Nos encontramos acá en las instalaciones de TV Digital Online con un gran amigo, empresario, emprendedor como es Jimmy Garicoa gerente general de Wipro, una empresa de seguridad con más de 36 años de experiencia en el mercado y bueno, como amigo y como antes de cámara le he indicado a Jimmy que solamente estoy invitando amigos acá a este gran proyecto como es TV Digital Online y como la experiencia lo indica Jimmy, tiene una trayectoria extraordinaria y por eso lo he invitado a este gran proyecto. ¿Qué opina Jimmy de este proyecto? Bueno, la verdad lo veo bastante bueno. Me he quedado casi como que decir sorprendido de que es algo que tú lo tuviste en mente lo comentaste y ahorita prácticamente está ya estableciéndose. Entonces, te felicito porque lo veo con muy buena visión. Listo. Bueno, en todo caso Jimmy va a manejar una hora de seguridad. Justamente acabamos de poner el nombre. Jimmy, ¿cuál sería el nombre? Líderes en Seguridad. Líderes en Seguridad. Vamos a tener una hora de seguridad en nuestro programa que es algo importantísimo para el mundo entero porque gracias a la tecnología y al avance de la ciencia esto se va a ver en todo el mundo.